¿Cuál es tu nombre y la procedencia en primer lugar? Mi nombre es Eduardo Zadini y soy alumno de la escuela del maestro Francisco Navarro Laro y llego de Italia. ¿Cuál es tu experiencia con la escuela del maestro Francisco? Sí, la experiencia es muy buena porque este método que utiliza en la escuela es un método que es realmente innovador porque gracias al uso de internet se puede aprender mucho y sobre todo una materia, una disciplina, cuál es la dirección de orquesta que normalmente es vista como una disciplina que se tiene que hacer de manera presencial. En este caso es desarrollada de una manera en vez de online y por lo tanto es muy muy interesante. Y bueno, creo que no tenga muchas diferencias entre el aspecto presencial y el aspecto online. En tu país que hay una larga tradición también musical, ¿qué aprendes con el maestro Navarro? El maestro, me gusta muchísimo la técnica del maestro Navarro Lara y es por eso que estoy aquí en España porque nunca he encontrado ningún tipo de escuela donde se desarrolla esta técnica así innovadora que te permite de hacer música y no solo con, no solo, no solo, no solo, no te preocupes, se edita, se edita, se edita. Sí, te permite de hacer música y no solo de una manera de contar los compases. Muy bien, y por último ya, ¿recomendaría esta escuela a otros compañeros que sean músicos y que quieran dar el paso a dirigir una orquesta? Yo creo que es muy interesante y por lo tanto lo sugiero a todos los músicos que sienten la necesidad de hacer música, sienten la necesidad de ponerse enfrente a una orquesta y encarnar la música gracias a los movimientos y a la dirección de orquesta. Muchas gracias.